Hola a todos y espero que hayan tenido un lindo fin de semana, semana, como sea Espero que nos hayan extrañado, nos está cogiendo un poquito esto del tiempo con el podcast Llevamos como unos 15 días la última vez que subimos el podcast Y es que estamos teniendo problemas, como pueden ver tenemos un micrófono Esperemos que el audio de este podcast salga bien Si sale más o menos, entiéndanos, estamos intentando aquí hacer todo lo posible Y nada, vamos a intentar ya remontarnos con lo de los podcasts de nuevo, subirlos a tiempo Y no quedan mal con ustedes Y no quedan mal, que es lo que está pasando ahora Este es el tercer episodio, bienvenidos a todas esas personas que nos pueden estar viendo O viendo por YouTube o Facebook Recuerda que si no le has dado like al podcast, aquí se lo puedes dar Ok, bueno, entonces Hoy vamos a traer, ok, vamos a cambiar un poquitico la dinámica en la que hacemos el podcast Razón, queremos como que el podcast se trate de un tema más base Y que ya de ahí pues nos vayamos nosotros dando opiniones y tal Y de esa manera pues podemos tener más contenido Y no en un podcast nos tiramos lo más abajo y hacemos todo, ¿si me entiendes? Sí Espero que haga sentido Ok mi gente, vamos a empezar hablando de lo que es la tecnología, inteligencia artificial Y pues de eso es que se va a tratar más o menos la base de este podcast Y también de social media y todas las cosas que tienen que ver con el video Sí, todo eso está incluido en eso Bueno entonces, como estábamos hablando antes del carro ¿Tú viste lo de la nueva aplicación esa que hay del mensaje? Que prácticamente son como tipo robots los que mandan los mensajes por ti Sí, claro Ok, para dar un poquito de contexto de lo que estamos hablando Hay una nueva aplicación que se llama ChatGPT si no me equivoco Y en esa aplicación pues prácticamente la puedes instalar a tus mensajes Se puede instalar en iTunes y en Android Exacto, se sincroniza Y una vez que lo tienes ahí pues digamos que tú me escribes un mensaje Y eso automáticamente me da un montón de opciones De opciones de respuesta Y me dice manera de responderlo Por lo que es jodido, si no lo piensas de esta manera Es que jode la interacción humana que hay Si te pones a ver, cada día salen más cosas que limitan la acción humana Muchas cosas, muchas, muchas cosas Por ejemplo los carretos de mercado inteligente Eso es una cosa que está increíble Ese video se fue súper viral Y para los que no lo han visto lo voy a intentar poner No prometo nada Pero es un carrito de mercado Que básicamente cada cosa que le metan lo va escaneando Y si lo sacas te lo quitas desde tu lista Sí, al momento, tiene como una cámara ahí Una cosa súper inteligente, súper buena No hay manera de engañar a esos robones Lo pones, lo... No, básicamente lo pones en el carro y él solo dice Metiste una caja de fruta Exacto Y te pone el precio y todo Lo cool de eso, no es que solo tienen eso Sino que ahí también puedes pagar Puedes pagar, eso limita mucho trabajo Y puedes salir con el carrito para tu carro Y ya, y te llevas las cosas, pagaste ahí Y lo jodido de eso es la cantidad de cajero que van a perder el trabajo Cuando eso exista en la mayoría de mercados Cuántos trabajadores uno tiene que lidiar Y pues eso te quitas automáticamente Inviertes en el carro, es un robot, es una máquina que se puede arreglar Y te elimina salarios Miles de salarios Miles de salarios Correcto Te digo yo que... Sí, es una locura Donde estamos yendo de verdad que es una locura Y por ese lado no creo Que estaba viendo esto en TikTok que el otro día era un muchacho que va y entrevista a las personas Y le dicen que tú trabajas Y las personas pues le dicen en lo que trabajas Y el tipo encuentra una manera de decirte que tu trabajo en 10 años O sea, para el 2030, ni en 10 años Para el 2030 va a ser reemplazado por un robot Por un robot 100% la mujer dice No, yo trabajo en relaciones públicas, no sé qué Imposible, necesito que esto Y le dijo que tú haces esto ¿Cuánto tú te demoras para hacerlo? Una semana Y si yo te dijera que un robot que aprende eso en una semana Puede hacerlo en un día No, es una locura Ni pensarlo Y así es con todo Ahora hay un no Con esto de la inteligencia artificial Eso es lo que más me fascina a mí Razón Porque lo de la inteligencia artificial Hay mucho, mucho rango Mucho quindagancia Es demasiado Mira, yo ahora para esto de podcast Uso un programa que me corta los clips automáticamente Le pone audio Le pone sus letras Y hace todo lo que me tomaría a mí Horas Literal Porque cortar un podcast de 40 minutos Te toma horas Lo hace en 15 minutos Me da un delivery de 15 clips Me da las opciones No es haciendo propaganda Ojalá y me produccionara Y no produccionen Pero te da un score y todo Te dice Este clip tiene un 90% de viralizarse O sea, te sabe todo Te da un título Te pone las letras bonitas O sea, si van en clips Son completamente de ahí No voy a decir la página Pero está bien Sí Para decirlo Otra cosa es como ¿Cómo se dice? Lo fácil que hacen hacer las cosas Ah, sí Ayuda muchísimo Hay unos videos que se están yendo Virán por ahí Que son de personas Que son creadas completamente No sé si sabes de esto Pero tú puedes crear una persona Que haga un video Que haga un video de esto mismo De lo que yo estoy haciendo Y puedo elegir Cómo se ve la persona Cómo todo se ve súper real Y no es real Y no es real Así mismo No, me imagino que mucha gente No lo saben Y van a ver ejemplos de esto En los próximos meses Pero están avanzando Con eso de la inteligencia artificial Demasiado Demasiado Hasta un punto Que da a veces hasta miedo Sí, no Cien por ciento Da hasta miedo Porque a mí me diera miedo Tener un robot aquí De amigo mío Y si se me viene el robot ese Y me mata Porque es una cosa artificial No es una cosa humana Según Elon Musk El creador de Tesla Van a ver robots Que puedes darle tareas O sea Van a medir seis pies Ya van a ser Una altura de alguien alto Van a pesar como 185 libras Va a ser un tipo Va a ser una persona Una persona Y le vas a poder dar tareas O sea Para que hagas cosas Por ahí es que empieza todo Mira los mismos robots Esto que limpian las casas Por ahí empezó todo Y los robotsitos Y que se chocaban con todo Y ahora los robots Te crean un mapa De tu casa completo Saben por dónde meterse Por dónde no Hace Hace como dos semanas Compré un robot Que corta tu césped A ver No funcionó Como tenía que funcionar Y no No Realmente también No sabíamos bien Cómo usarlo Porque fue un poco Tricky a la vez Usarlo Porque el software Del teléfono Es un poco complicado Todavía están Todavía en eso Están Empezando Con pasos Suavecitos ¿Me entiendes? Venga ahora Este mismo mes Salió uno de esos Que te corta el césped Y ya Es completamente diferente La tecnología Es completamente diferente Lo manejas con el teléfono Por donde tú quieres que vaya Él crea un mapa digital Tipo los de la casa Y ya empieza a chapear En todo eso Es más inteligente Es más inteligente Es súper Porque Lo cómico fue que este robot Nos cortó los cables De la casa Este es un cable Que es donde lo tienes Como que poner Y se cambió El mismo cable Siete, ocho veces fácil O sea Sí, claro Esto está empezando Pero la idea está buena Que es un carro De que es una cambiadora Es un carro Súper, súper bonito Si no lo han visto Vean a mi TikTok Ahí va a estar el video Súper chulo Súper, súper chulo Súper bonito Tres mentiras Y nada Y también vi este robot Que no sé si es verdad O es mentira o no Pero no sé si ustedes han visto Esos concursos De galletazos De darle la cara Se han puesto bien popular Sí, súper famoso Y ese robot Así que me está participando En cual le meten Un galletazo al robot Yo creo que eso es falso Pero Yo no sé Pero como está el mundo Ahora mismo No dudes que si es falso Va a ser real Dentro de unos años No lo dudes Como único si fuera Y eso Eso me dio una idea ahora Y piensa esto Piensa enlo todo el mundo Como único si hace sentido Imagínate en los próximos años Entretenimiento De robots O sea En vez de nosotros Están mirando A Messi jugando fútbol O están mirando A no sé A Lebron Jugando NBA Estamos viviendo A robots Jugando básquetbolizor Y diferentes ¿No? Pueden ser diferentes Deportes Pueden ser deportes No sé Cosas diferentes Tenis No, lo que sea Cosas nuevas Que nunca hemos visto Son robots Y yo te a dos robots Boxeando Dios mío Y esto Lo vamos a decir Y lo voy a clipear Si sigo haciendo podcast En varios años Y van a ver que eso viene Sí Van a ver que si va a haber Deportes Posiblemente tengamos Un robot aquí de invitado Con nosotros No creo Hablando No me atrevo a eso No No A mí me da miedo A mí me da miedo Pero van a ver eso De los deportes Y 100% Si va a pasar Donde van a haber deportes Que nunca hemos visto Cosas extremas Extremas Donde uno va posiblemente Pues no sé si a apostar No sé cómo sería eso Porque obviamente No le darían un salario A un robot Pero si el creador del robot Pues tendría Va a ser súper raro Pero va a ser un futuro Raro Un poco raro Que va a ir Tienen cuidado No dejen el robot En su casa No, espérate de eso Que lo que son Los alienígenas Y los robots Es una cosa Que me entiende Es mal Mal Olvídate de eso Mal Ok Y ahí hicimos Nuestro primer cortecito Pero bueno Vamos a hablar Un poquito más De lo de la tecnología Y a dónde va a llegar Esto de la tecnología No sé si saben Pero aquí salió Una noticia reciente De que en Estados Unidos Se aprobó Para vender Lo que es los pollos Fabricados En laboratorio Creados en laboratorio No sé No sé qué piensan ustedes A ver Tiene dos lados Dos lados De la moneda Dos caras de la moneda Mucha gente está diciendo Ya tú sabes Lo malo Que es el pollo Que no se está comiendo Que si viene enfermo Que si viene no sé qué Pero mi gente Llevarlo en laboratorio Es otro nivel Y no Vaya que No dudes Perdón que te interrumpa No dudes Que ya estén viniendo así Nosotros lo hemos estado comiendo hace tiempo Eso es una de las teorías Que dice la gente Dice la gente Ustedes no saben Pero se están comiendo Puello en laboratorio Hace más de 5 y 6 años Si es verdad Un poquito Pero Pero Sabe igual A mí no me asusta Simplemente sé Que esto va a traer Como todo Como toda cosa que sale Enfermedades nuevas Un montón de cosas nuevas Según la gente Esta No Según el departamento Este de salud No Pero Según tenga entendido Eso se ve Son Son pollos Que crecen En menos de un mes O sea En una semana Es el pollito Y en menos de un mes Ya está listo Ya para Distribuido Listo para hacer comido Por eso No estoy de acuerdo Porque Le están quitando La domina natural De algo Y volviendo El algo Para el consumo Para la venta Si La razón Es exactamente Para eso La razón No es para Mejor salud La razón No es para esto No es para nada La razón Es para lograr Llenar el consumo Que tiene el pollo O sea Demasiada gente Queriendo pollo No hay tanto pollo Lo inventamos Que está muy mal Está muy mal La verdad Yo no estoy de acuerdo Para nada Porque Ellos pueden decir Lo que quieran Pero tiene que haber Algo Porque no Ellos no meten Eso en una maquinita Ok Sin ningún tipo De químico Sin ningún tipo De nada Ya meten El pollo grande No Ok Solo que Hoy No sé si es real Pero lo que oí Es Que el pollo Crece tan rápido Porque es con células Cancerosas O sea Células que se reproducen Rápido Cancerosas Cancerosas Como el cáncer ¿Cómo eso puede ser? Yo no soy Ni doctora Ni nada Por el estilo Pero te puedo decir No, mira A mí me dicen eso Y yo no como pollo Yo no como pollo Te lo digo A mí me dicen Que yo voy a comer Así me pueden decir Que no va a pasar nada No sé, bro No Tengo que tener un hambre De pollo Tú sabes que es que te digan Oye Ven y compra pollo Pero con células cancer Es que después Lo que pasa es Que empiezan a separar Las cosas Después vas a ver Como las cosas orgánicas Te dicen Este pollo es orgánico Y este pollo no es orgánico Este pollo tiene no sé qué Este no Después vas a ver Que en el mercado Van a haber tags Que van a decir Este pollo fue creado Con células cancerosas Y nadie va a comprar Eso fue Te lo digo yo Porque siempre Me dividen Las cosas Yo creo que si lo van a comprar Mira con cuánto Mira con cuánto intento La gente sabe A ver La gente sabe Que obviamente Hay problemas Que si obesidad Y que si Se debe comer mejor Porque ya todo el mundo Sabe eso Que se debe entrar en dieta Y que se Que puedes comerlo Ahora ¿Quién lo hace? La comida rápida Sigue siendo La comida más famosa Mundialmente Y principalmente Aquí en Estados Unidos Estados Unidos La comida rápida Se lleva a cualquier Se lleva a todo Las hamburguesas Se llevan a muchas comidas La pizza Se lleva a muchas comidas Entonces ¿Tú crees que la gente No va a ir al mercado Y van a decir El pollo orgánico Como es Porque también comer saludable No todo el mundo puede Por lo caro Por lo más costoso Entonces ¿Tú crees que cuando vayan Y digan Este pollo Te cuesta no sé Un dólar La mitad La mitad de precio Y ese pollo Ni la mitad A veces es tres veces Exacto ¿Qué tú crees que la mayoría De la gente va a meter Claro Células cancerosas No es Pero está muy mal Está muy mal eso Demasiado No estoy de acuerdo Para nada Porque en cualquier momento Vas a ver que va a empezar a hacer No puedo Empiezan a hacer pavos Exacto Ese es el problema Que aquí la gente no tiene problema Pero te la dejas meter Hasta que ya te la metieron completa Hablo de la idea ¿No? Empiezan por una cosita Y todo el mundo dice No, no, está bien Y después de esa cosita Va a otra Y va a otra Y va a otra Y va a otra Y después vemos estas campañas Contra el pollo Anticáncer En la calle Porque aquí De verdad que somos De a mí nosotros somos un poco dramáticos Demasiado Demasiado Y ya llevamos las cosas a otro nivel La verdad Aquí hay personas Que yo te juro Que yo a veces pienso Que hacen cosas Para después crear una reacción Y para después No sé Como que les gusta Ese tipo de atención Sí No entiendo por qué Pero hay gente que le gusta Ir a quejarse por todo Literal Si se puede quejarse Yo la verdad Que no puedo quejarme En ningún lugar Si ellos quieren hacerlo Vuelve en el lugar No, si te vas a quejar Quejate desde el principio Es ahora De no queremos pollo Con células cancerosas Pero ahora La gente lo empieza a aceptar La gente dice Que si es más barato Y después quieren decir Oh no Vamos ahora a quejarnos Ahora Ya cuando el pollo Está en todos lados Ya cuando el pollo No lo va a quitar nadie A ningún lugar Así mismo No pasa Dios No, pero el tema este De los robots De la tecnología De cómo están llevando Los Estados Unidos Específicamente Todo este tema Lo están llevando A otro nivel La tecnología es El día que yo no Yo no sé si echarle culpa La culpa es nosotros mismos Nosotros mismos En lo humano Somos Somos raros O sea En lo que tú y yo A lo mejor No estamos haciendo nada Está el loco este Que tiene millones de dólares Y le encanta inventar Y es el tipo este Que crea O cosas malas O cosas buenas No se crean La tecnología Está avanzando Para un lugar bien Y para un lugar malísimo Ya los niños Tú güey Le prestan muchísima atención A lo que sale En las redes sociales Ahora un niño De 10 años Le preocupa más Lo que se habla en Instagram Que lo que se habla En la escuela Correcto No sé Por eso te digo Va a cambiar mucho Van a tener que adaptarse Demasiado Cuando tú y yo Tengamos hijos No va a ser nada Comparado a lo que tú y yo Pasamos Cuando estábamos en high school O cuando estábamos en middle school A nivel de jóvenes Que no es que haya sido muy sano Porque en nuestra etapa No me ocurrieron sus cosas Exacto Pero te aseguro Que lo que vamos a vivir Nuestros hijos Y nuestros nietos No hace nada Comparado 10 veces más Mucho peor Mucho mucho peor No sé si solo en sentido Violencia Pero en cosas malas En malas influencias En cosas novenas En lo que se enseña Como tal en la escuela Ya lo que se enseña Ahora mismo en la escuela No es lo que se enseñaba Hace 10 años en la escuela Las cosas no han cambiado Hablando de los robots Que cuando uno de tus hijos Vayan a la escuela En vez de tener una maestra Sea un pizarrón ahí Que ya se todo Que ya se enseña Se pierden ¿Cómo deciste? Se pierden cosas Cosas naturales Es como una comunicación Porque en la escuela No, hay una relación Se pierde una relación Que es súper fundamental Para cualquier estudiante Claro La odias O quieras a tomar Sí, olvídate Niños Quieren a su madre Pero sí, no Definitivamente Que todo 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 va a cambiar demasiado Y en los niños Va a influenciar demasiado Porque no hay un ser Más influenciable Que un niño Te pones a mirar ¿Tú has visto? Yo por lo menos De niña era muy curiosa Y cuando veía Aquí en los Estados Unidos Me fijaba mucho En la tecnología Que tenía mi maestra Tú te fijas En la pizarra Simplemente No la que uno escribe Con el marcador La otra La inteligente Eso es una pantalla Eso es una pantalla Literal Que lo está O sea El monitor El proyector Tiene un proyector En el techo Que le proyecta La maestra Todo en una pared Básicamente Y con un lápiz Y con un lápiz mágico Porque yo siempre Eso le dije Lápiz mágico Ella escribía Y era una pantalla Era una pantalla Eso nunca se ha visto Cuando iba a la escuela Era Tiza Y eso es viejísimo Te hablo de esa tecnología Sí, eso es viejísima Y cuando yo vi eso Me quedé impresionada Y hay que ser consciente También que eso Lo tienen las escuelas Aquí de Estados Unidos Pero las escuelas De otros países Pues obviamente Siguen escribiendo Con un Tiza Son mucho más atrasadas Sí Pero bueno, te digo Por lo menos Lo que yo viví Y cuando yo llegué aquí Que pude comparar No hay ni pizarras De Tiza Son pizarras Con marcadores Yo cuando llegué aquí De Yo llegué con un sonido Y no creo que la escuela Así me Me dio tanto Obviamente Sí te asombra Y me asombraba con todo Me asombraba con los teléfonos Me asombraba con Con la tecnología misma De la escuela Me asombraba con la clase De computación Eso era Algo que yo nunca había Visto de esa manera No sé Y que en estos momentos Se ha convertido En una de las clases Más importantes Ahora tú miras Y es como Estábamos hablando antes Si estás estudiando Una carrera En las mismas escuelas Te recomiendan Que cojas algo Que vaya con ese Con ese Con ese futuro De que vayas a ir A algo que tenga que ver Con tecnología Porque vamos a ser claros No es que no va a haber Trabajo para nosotros Los humanos Al menos no creo Creo que sí va a haber Trabajo Pero simplemente va a ser Darle mantenimiento A digamos Los robots De tal factoría Ese es el trabajo Que van a tener Los humanos No va a ser Estar en la factoría También nosotros También somos Bastante inteligentes El humano Es bastante inteligente No Es lo más inteligente Es lo más inteligente Tú sabes Y nunca pienso Que va a llegar A un punto De que no se nos ocurra Nada nuevo Siempre se va a ocurrir Algo nuevo Y siempre vamos a tener Algo nuevo Así sea Tu creación Lo que invente ella Pues se te ocurrió a ti Sí Pero ahora Ahí es donde entra La inteligencia artificial Inteligencia artificial Prácticamente Es tecnología Que tiene su cerebro ¿Qué quiere decir? Que tú le metes Experiencia Le das esas cosas Y eso solo Pues va a crear Sus conclusiones Y va a crear Sus inventos Va a crear Su todo Entonces Eso yo sí creo Que va a ser Más inteligente Que cualquier humano Sí Te estás dando cuenta Que algo así Pueden Segundos Hacer un cálculo Imposible Para nosotros Imposible Pueden hacer Cortes perfectos Pueden hacer Cálculos perfectos Y cuando llegas a eso Pues no creo Que vaya a haber humanos Que se comparen Con ese tipo de cosas Es verdad En mi opinión Tienes razón Ahora Por ahora No hay ningún problema Porque somos nosotros Los humanos Controlando esto Controlando aquello ¿Qué pasa cuando eso Se empieza a esparcir Y sea Este rojo Y que le tiene que dar Mantenimiento a este robot Porque uno no tiene Ni idea De cómo Es el mantenimiento Y entonces Este robot Es el único Que puede hacer A este Y a este Se le ocurre Hacer a esto Y entonces Empiezan a crear Una cadena Entre ellos Que todos son Suficientemente inteligentes Y nos pasan por arriba Nos quedan sin nada Nosotros nos quedamos Aquí en la tierra Nosotros terminamos De perros de los robos Te lo digo yo Sí Definitivamente Es que yo algo Que sí sé De lo que es Inteligencia artificial Porque esto es todo Un mundo Completamente Es que puede Son eficientes O sea Se busca siempre La eficiencia No se busca Como nosotros Los humanos Que tenemos gusto Nosotros queremos Ahora un Corvette Rojo Ellos no buscan eso ¿Qué carro es eficiente? Uno que ellos puedan Montar a 16 robots Pues ese es el que van a buscar Obviamente se busca La eficiencia Mira el tema Sí, pero nosotros no Nosotros tenemos eficiencia Y tenemos gusto Si todo fuera por eficiencia Todos viviríamos En una casa Que fuera lo necesario No, pero está el tipo Que quiere una casa De 16 cuartos Para el solo Entonces No buscamos eficiencia Buscamos gusto Es la diferencia Entre la inteligencia artificial Y nosotros ¿Me entiendes? Sí Otra cosita Que Es una locura Son Son las redes sociales No sé si han visto Pero ahora se está estilando mucho Sacar noticias falsas Noticias completamente creadas Por ejemplo No solo teoría Ahora vamos a tocar Eso de las teorías Pero se está estilando Inventar noticias Ahora mismo Si entras a Instagram A todos esos lugares Una de las noticias Que más se viralizan Y más se creen Pues la gente adulta Son los que más se lo creen Y muchos jóvenes también Pero más se lo creen La gente adulta Es de que la mujer De todos los futbolistas Son hombres Igual que hoy en otro día Que dicen que va a volver El COVID Que estamos viendo Que hay gente contagiada Que hay gente en cuarentena Que hay gente comprando de nuevo Ustedes Haciendo sus exámenes No, no Olvídate Que lo que se está inventando Es locuras Que dicen que artistas Son gay Dicen mucho eso De que artistas son gay Por lo menos Yo he visto bastante Eso de que artistas son gay Inventan mucho De que artistas se mueren Y cuando los busques Están vivos Que no están muertos Están vivos Que muchas relaciones De gente famosa Se terminan Sí La de Raúl Alejandro Y Rosalía No se terminó En realidad Ojalá Pero ya no están juntos Lo que están Escondidos Era una noticia falsa De gente Nada Definitivamente Eso sí Si no sé Es súper raro Lo de las teorías También hubo un fuego En Hawái Súper grande Que ha quemado muchísimo Por ahí Pero eso sí Yo creo que sí Eso es real No, eso es real Obviamente Pero lo de las teorías De que lo quemó Un aparato gigante Que tienen Los Estados Unidos Que cambia el tiempo Con un video Que tienen grabado Minutos antes Por eso te digo Las redes sociales Principalmente TikTok Todo eso Se han vuelto Muy insensibles Influencian a demasiadas personas Por lo menos A la buena De la influencia Que a ti Las cosas malas Que son Son feas Sí Porque se inventan Muchísimas cosas Que no se tienen que inventar Eso mismo del COVID Pone a muchas personas Alerta nuevamente Es que no se sabe Tampoco si es verdad O es mentira A lo menos si es verdad Pero te digo A lo mejor si hay gente Todavía que tienen COVID Pero con todo lo que sacan De cosas falsas Y cosas reales A veces es difícil Uno mismo Creerse o no creerse Las cosas Porque las mismas noticias Las que uno ve en televisión Uno creía eso Hasta que te has dado cuenta Que mentían Que muchas cosas son viejas Son muchas cosas viejas Y mentiras Y mienten Muchísimas cosas Igual que mira Esta es la idea Yo tengo 70 años Y veo que se muere No sé Una actriz famosa mía Que dice ahí No se murió No sé quién Yo voy a empezar a llorar Porque obviamente Yo soy una vieja Y yo digo Coño se murió Mi artista favorita De madre Y a los dos días Viene mi nieto Abuela Que no se murió Que eso es mentira Coño O que hacer eso No entiendo el punto No entiendo Es para buscar Igual que Se volvió muy famosa Hace como dos años Unas publicaciones Donde al principio Eran O sea Es una publicación Que tiene dos fotos Al principio te decía Se murió Angelina Jolie Y pasaban las fotos Pero hay que bailando Sí No sé Pero eso era Una manera De más Sí Un tipo de meme Ahora sí hacen todo De Sí De real De real Que tienen un link Que te llevan a una página web Y todo Y puedes leer Un script Un Un Coso completo Donde dice todo Que si así murió Y así pasó tal cosa Cien por ciento Igual que No sé si viste Lo que pasó Con Nati Natasha Lo que Nati Natasha Sí Pero eso era No Pero eso también Estuvo duro Porque si te pones a mirar Es gente inventando Y metiéndose en la vida De las artistas Y para sacar cosas Para perjudicarlas Al final ella salió Sacó la canción Y era Pero era promoción De ella Todo fue promoción De ella Pero la persona Que sacó La foto Esa de ella Se me desnudo Fue para perjudicarla No creo Eso fue Mi opinión Es que fue promoción Completamente de ella No lo necesita Por la artistas Saqué Pero No sé Pero bueno Creó polémica Todo el mundo Habló de ella Y logró lo que quería Por medio de la canción Que tenía Mi punto Sí Pero no Yo creo que nadie Lo atentó Lo de ella Yo creo que todo Era su intención Porque es que Pensé que era mentira Yo pensé que era mentira A cantar en Cuba Yo lo sabía Yo pensé que era mentira Porque yo dije No puede ser Que personas Que vengan De Familias latinas Y son latinos Nacidos por lo menos 699 Pero Yailin Nació en la República Dominicana Y ella es una persona Muy cercana A lo que es Las políticas Así De comunismo Pensé Al principio Cuando vi la publicación Que era mentira La verdad Pensé que era mentira Porque yo por lo menos No lo veo bien Que ellos hayan ido Para Cuba Al final Sí fue verdad Se fueron para Cuba A cantar En En Una playa Ahí Pero Muy mal Mi Mi opinión De eso es la siguiente Yo Yo estoy Entre dos Entre dos lugares Primero Creo que es Completamente innecesario Porque no sé Cuánto dinero Les podrán haber ofrecido Ellos sabrán Si fue muy bueno Pues bueno Pero ahora Donde les doy También un poquito De De su razón Es que a ellos No les interesa Por ejemplo Yo le he dicho A mucha gente Uno va a Cancún Tú no vas A México Y vas Y vas a los lugares Pobres De México Y vas a criticar Lo que es de México Y a lo mejor La gente de México Pues si critica Y ve lo malo De ahí Y dice Mira este Como vacacionas Pero tú no miras eso Cuando vas a vacacionar Tú vas a República Dominicana Y uno no mira El nivel de delincuencia Que hay en los barrios malos Y pues Pues no te importa Tú simplemente Tú simplemente vas a Punta Cana Y vacacionas ahí Por eso te digo Ellos fueron a Cuba No son gente cubana Ahora siguen cubanos Y esto Pues si se le puede Dictar de comunistas Se le puede decir todo Pero a ellos En ese caso No simplemente Están haciendo su trabajo Y no les tiene que interesar Y obviamente El comunismo Fue muy inteligente Porque cogió A las dos personas Que están en el boom Ahora mismo Que son Yailin y Six Nine Porque son las personas más Ahora mismo En polémica En las redes sociales Y le dijeron Un tanto Y venga Y es que también Ahí había mucho Mucha mezcla Porque O sea No es por acusar a nadie Ni nada Pero ellos se estaban Pues llevando con gente cubana Estaba colaborando Con cubanos De por sí Sigue viéndose Con gente cubana Y pues ya Eso abre muchas puertas A lo mejor Alguien ahí habló No se sabe Pero el punto es Que si fueron a cantar No sé si han ido Si fueron Si van Yo no sé Yo vi las tremendas colas En las redes sociales De la gente en Cuba Matándose Para montarse en la guagua Para irse para allá No me acuerdo El nombre del lugar Pero es para allá atrás Dios La gente matándose Lo que oí en los comentarios La gente diciendo No tienen dinero Para comida Pero tienen dinero Para fiesta Y tienen toda la razón Tienen razón En eso Porque Es que siempre han sido así Cubanos de madre Nosotros somos así Nosotros preferimos Un teléfono Antes de un plato De comida Y Porque ahora mismo Tu llamas a un familiar Tuyo en Cuba Y le dice Te mando dinero Te mando comida Y te van a decir Mándame dinero Y los vas a ver En Instagram Viendo a decir Nadie Dicen también Hablando de lo del 6ix9ine Que salió un video Que lo arrastraron Aquí en Miami Sí Un poquito tarde Sí Es que eso Tiene que pasar por récord público Porque eso Tú lo puedes buscar Tú lo puedes descargar Lo tienes que comprarte Porque sí Y Y Y bueno Tienes que entrar Tienes que pasar por récord público Tienes que bloquear la chapa Los ID Tienes que hacer Editarle el video La policía edita el video Y después lo sube Y Estaban hablando La gente criticándolo De que el supuesto carro Que le había regalado Andaban en el Rolls Royce Que le había regalado Yailene Era un Rolls Royce Que le había regalado Yailene Que estaba puesto A nombre de su hermano De su hermano Y es que la gente Ya te digo Mientras más personas opinan Porque a la gente opinan De todo Todo el mundo es experto Son Subnos Mi gente Yailene Tiene una visa De turista O sea No es ni ciudadana Ni residente de aquí De los Estados Unidos No puede tener carro Y para los que ustedes dicen Que si trabajan en dealer Y pueden tener carro Me documenté No hay carro De alta gama No existe Para arriba De que sea un Toyota Que te acepten Una visa de turista No existe Porque sé que va a haber Alguien que dice Oh que sí Que si acepta Yo la verdad Que no estoy en desacuerdo Con que él tenga Todo a nombre de su hermano Es inteligente Es inteligente La gente lo está criticando Mucho Y está diciendo No porque realmente No le está dando nada A Aileen Mi gente No se me da en ese drama Es que la gente opina De todo Hoy en día La gente Tiene un don Y es opinar De todo lo que no saben Todo el mundo es Guapo Es bravo En el internet Todo el mundo mete Mete películas Todo el mundo hace Pero nadie sabe En realidad Ni la realidad Se inventan las cosas Nosotros Tuvimos un altercado Con un policía Aquí en Miami Yo puse el video Casualmente en TikTok El video se fue Super viral Y había gente Diciendo que ellos Estaban ahí Y nos dice uno Había un carrito blanco Ahí en el fondo Dice uno Oh no Yo soy el que estaba En carrito blanco Y vi como los votaron Mentiras Nadie nos votó Nadie nos votó Al final Nosotros teníamos la razón Y entramos Pero es lo que quiero decir Hoy en día Si te pones a creer Todo lo del internet Y a creerle A todos los A la caca Que están en los comentarios Broder Te vas a volver loco Demasiada Y yo Yo estaba ahí Mi gente Yo les puedo decir Mi Mi testimonio De todo lo que pasó Aparte de que Todo el mundo En los comentarios Estaba diciendo Que eran mentiras También Diciendo Que eran falsos Todo es actual Ellos son actores La gente Está mal Déjame decirle Están muy mal La gente Y lo de 6ix9ine A mí me encanta eso Que él no está Nada al nombre De ni de él Ni de Yailene Porque nadie sabe La cantidad de hijos Que debe tener 6ix9ine por ahí Y no hijos Gente que quiere Joderte en general Y mujeres que quieren Demandarlo por dinero Exacto Y tú haces hoy Unas firma En eso te tienes Que cuidar mucho Cuando eres un artista De ese nivel Porque demasiada gente Quiere joderte Desafortunadamente Es el mundo que estamos Y haces una firma Que no tienes que hacer Y todo lo que tienes A tu nombre Te lo tiran Pero contra ti Entonces es inteligente Que él tenga cosas A nombre del hermano Obviamente Está fulanito Que dice En los comentarios Ay mira como no tiene Nada a su nombre Porque no tiene ya dinero Brother El tipo tiene Unas estacas Así de dinero Con él todo el tiempo Que se lo regala Y alguien así No seas mongólico Por dios Tienes dinero Que nunca tú Posiblemente vas a tener Así que Así mismo La gente se mete En unos ramas Demasiado Demasiado Loco Y bueno mi gente Hasta aquí he llegado Este podcast Del día de hoy Espero que a todos Les haya gustado Espero ver todos Sus comentarios Ahí abajo Con sus opiniones Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales Que están ahí abajo También Ahí ya la pueden encontrar Como Sammy HD Y a mí como VictorMG Con un uno Y como siempre decimos Mi gente Motívense Motívense Se me había olvidado Motívense Motívense Ok Y como siempre decimos Mi gente Motívense Motívense